Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos. El día de hoy te voy a hablar sobre uno de los personajes de la Biblia que fue muy importante y de hecho tiene también su libro. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y dice muchas cosas sobre la restauración del templo. Y el día de hoy te voy a dar a conocer 10 datos que tú a lo mejor desconocías de Enemía. Perteneció lo más probable a la tribu de Juda y su familia debe haber sido natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de Juda y fue el copero del rey Artejeje, de quien obtuvo permiso para regresar a Jerusalén para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Característica más notable sobre Enemía fue su confianza en Dios. Enemía significa Jehová consuela. Enemía como fue copero, copero significa que era un oficial o encargado de alto rango en las cortes reales cuya tarea era servir la bebida de la mesa. A causa del temor constante a las conspiraciones e intriga, esta persona debía ser considerada totalmente digna de confianza para poder mantener su posición. Enemía es un libro que pertenece al Tanakh de los judíos y también al Antiguo Testamento de la Biblia. En su origen, los libros de Edra y Enemía eran una sola obra que fue dividida artificialmente en tiempos posteriores. Ambos libros forman una unidad temática y esterística como la primera y segunda de Crónica. ¿Sabías tú que hay partes del libro de Enemía que fueron escritas en primera persona como si la estuviera redactando el propio Enemía? Pero también hay capítulos enteros en que se le menciona en tercera persona. El valor histórico de Enemía es innegable. El autor es un historiador componente y honesto en lo que se respeta a la historia de su pueblo. Enemía completó la sobra de la escriba antes de regresar a prestar servicio en la corte de Persa. Ya eso fueron los 10 datos sobre Enemía. Si faltó algún dato sobre este personaje bíblico del Antiguo Testamento, coméntanos aquí abajo y también coméntame cuál de los 10 datos te gustaría ver a ti. Y ese fue el video de esta semana y nos vemos hasta el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Chao. Chao.